Música Continuamos en esta noche, estamos conversando con el doctor Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, experto internacional en remesas, migración y desarrollo, que está promoviendo un convenio de educación financiera con el BAMPRO para promover el ahorro y la inversión con el flujo de remesas. Manuel, ¿de qué depende de qué personas que tienen ya meses o años acostumbrados a estar recibiendo mensualmente remesas de sus familiares y que las ocupan para los gastos de su casa, para medicina, para educación, decidan ahorrar, abrir una cuenta bancaria? ¿Cuál es el incentivo que necesitan para dar ese paso? El incentivo realmente es el entendimiento de la forma en cómo uno se empodera de su dinero con mayor fuerza cuando el dinero se coloca en una institución financiera. Las personas, hay una psicología de la economía que es un poco autodestructiva. Nosotros creemos que el tener el dinero en la bolsa nos da más seguridad, pero en la realidad esa es una imagen irreal. El que tenga uno dinero en la bolsa significa que ese dinero va a perder su valor, ya sea porque se le va a perder físicamente o porque no va a poder aumentar su capacidad de interés, de crear riqueza. No se pone a trabajar ese dinero. Entonces, el primer paso es formar a las personas sobre la capacidad de empoderamiento que uno tiene de cómo administrar su dinero. Manejar el presupuesto y ahorrar. Ahorrar mediante la definición de planes de ahorro, planes de metas financieras que te permitan ver hacia el futuro a dónde te ubicas a partir de hoy. El segundo paso, que es un incentivo, es el que tiene que ver ya con la información que uno le da a las personas de los productos financieros que existen en el sistema. El sistema financiero en un país como Nicaragua tiene productos financieros muy importantes, muy valiosos para cualquier nicaragüense. Lo que pasa es que hay problemas de conocimiento por parte de la población del uso de esos servicios. Uno de los problemas es una cuestión cultural y es que las personas creen que la banca es solamente para el que tiene plata. ¿Quiénes son los receptores de remesas? ¿Dónde están? Es decir, hay un estereotipo de que se asocia a los receptores de remesas con personas, en muchos casos que están en el mundo rural, que se han ido a trabajar a Costa Rica, en el sector agrícola o de familias muy pobres. Pero pareciera que las remesas están en todos los sectores sociales. La remesa va pareja. No tiene la misma relación a la composición sociodemográfica que existe en el país. El que migra es una persona que tiene la capacidad para pagarse la emigración. Entonces el pobre no puede salir. Lo que pasa es que en un país tan pobre como Nicaragua, aquella persona que pueda conseguirse 300 dólares para irse a Costa Rica va a poder emigrar. Y va a poder emigrar y conseguir un trabajo dentro de cuatro semanas que le van a pagar 500 dólares. Con esos 500 dólares yo puedo pagar la deuda de 300 a dos meses de estar en ese país. Entonces, de alguna manera hay una distribución casi nacional de la población migrante en Nicaragua. Los que envían dinero de Estados Unidos lo envían predominantemente a la capital. Los que envían dinero de Costa Rica lo envían a la capital y León. León es un corredor interesante migratorio que se ha venido desarrollando en los últimos 15 años. Y la zona seca también de Estelí hacia el norte. Hay ciudades como, por ejemplo, Somoto, que ha sido foco de migración hacia España, por ejemplo. Hacia España, exactamente. La migración hacia España tiene otra historia, otro fenómeno reciente también, que está vinculado con la recesión económica española en gran parte. Pero que sí, nosotros le llamamos los corredores transnacionales. Hay ciudades, por ejemplo, de Somoto a Valencia, en donde existen con mucha fuerza. O de León a Heredia, Santo Domingo de Heredia, por ejemplo. Pero volvamos al tema del ahorro. Vos decías al inicio del programa, a diferencia de la tendencia de América Latina en Nicaragua, la propensión al ahorro de los receptores de remesa es más baja. ¿Cómo funciona en términos prácticos este convenio de educación financiera que está promoviendo el banco, el diálogo interamericano, perdón, con el Banpro? ¿A cuántas personas van a cubrir? ¿A cuántas personas aspiran a convertir en ahorrantes? El proyecto lo que hace es tratar de acercársele, darle una asesoría financiera a nivel personal individualizado a más de 10.000 personas en el país, predominantemente en la costa del Pacífico y en Bluefields. ¿Por qué Bluefields? Porque hay una posibilidad de financiar proyectos de emprendedurismo, de microempresas, con el ahorro generado con las remesas. La estrategia es la siguiente, partimos de que el 40% de las personas tiene una capacidad de ahorro de alrededor de unos 300 dólares, eso es lo que nosotros hemos visto con base en nuestra experiencia en Nicaragua. Ahora, lo que hemos aprendido en los últimos dos años es que la capacidad de ahorro ha aumentado ya casi el 50% de los nicaragüenses que reciben remesas. Pero entonces estamos hablando que nosotros tratamos de conseguir una tasa de bancarización de alrededor del 20% de esas 10.000 personas. De esas 2.000 personas vamos a captar un promedio de 300 dólares. Pero entonces estamos hablando de 600.000 dólares que se generan en ahorro. Ese ahorro que ha sido formalizado se coloca para el crédito en el sector productivo del país. Y uno de los sectores débiles de productividad en Nicaragua es la zona del Caribe. Entonces se estaría colocando crédito a ese sector para promover ciertas actividades empresariales. Ahora, esta es como la segunda fase de un proyecto que ya antes el Banpro había realizado. ¿Cuál fue el impacto de su primera etapa y de qué depende que esto pueda ampliarse, generalizarse? El impacto de la primera etapa fue muy exitoso. Ahí tuvimos una tasa de conversión del 11% más bajo. Ahí aprendimos que sí, Nicaragua es un país pobre en donde la capacidad de ahorro es menor. Sin embargo, en los últimos 10 años, el proyecto lo hicimos en el 2010, en los últimos 7 años, han habido ciertos cambios interesantes. No tanto en términos del poder adquisitivo, pero un mejor acceso al sistema financiero que permite que uno pueda mostrarle a las personas cómo ahorrar. Entonces, se tiene la posibilidad de acercársele a una masa crítica más grande de personas que puedan movilizar sus ahorros al sector financiero. ¿De qué depende que esto se realice a nivel más allá del Banco Banpro? Depende realmente que el sistema financiero asuma el riesgo de acercársele a sus clientes y ofrecerles productos de ahorro y que lo use mediante la asesoría financiera como un instrumento en vez de poner un comercial en la televisión, por ejemplo. Los costos de este tipo de proyectos son muy bajos. Sin embargo, generan una rentabilidad muy alta para la institución financiera y crean condiciones de riqueza para el que recibe su nueva cuenta de ahorro. ¿El Estado puede otorgar alguna clase de incentivos para favorecer este tipo de proyectos? Yo recuerdo haber conocido experiencia, por ejemplo, en México. En algún momento se desarrollaron programas de este tipo que al incentivo, digamos, del sector privado, el Estado colocaba un fondo correspondiente. Sí, el Estado tiene muchas opciones. En este caso, el mandato requería, por parte del Banco Central de Nicaragua, de motivar y hasta pedir al sistema financiero, al bancario y no bancario, que ellos ofrezcan productos financieros a la población en general, que ofrezcan asesorías financieras para que la gente se empodere y a través de ese empoderamiento ellos depositen sus ahorros. Nicaragua, el nicaragüense promedio tiene capacidad de ahorro. Reciba o no reciba remesa. Lo que pasa es que ese dinero lo tienen en la bolsa. Ahora, esta es una actividad que los receptores de remesa, o las personas que van al banco, van a encontrarse con educadores financieros. Es una actividad voluntaria. Esto es un proyecto financiado entre el Diálogo Interamericano y el Banco Banpro, que básicamente lo que hace es financiar el trabajo de los asesores financieros. Es un trabajo voluntario, no se le cobra al cliente. Y el cliente, dos de cada diez personas, básicamente, terminan depositando su dinero. Y terminan depositando desde 300 hasta más dólares. Y esperan obtener, decir, por lo menos un 20% de bancarización. De bancarización. ¿Cómo se traduce eso en planes de inversión para apoyar a emprendedores que sean sujetos de crédito? Bueno, eso depende de quiénes sean los sujetos potenciales. Hay personas que... En Nicaragua, por ejemplo, la microempresa es muy pequeña. En términos de capacidad de gestión empresarial, estamos hablando de unos 700 dólares. Generalmente, los microempresarios viven de dos salarios mínimos, no más. Y de eso, el ingreso de ellos es menos de un salario mínimo. Pero, entonces, el financiamiento iría a ese sector y tal vez a otro sector productivo que sirva de encadenamiento a los más pequeños. Y ellos, pues, pueden recibir un financiamiento de hasta 10 mil, 20 mil dólares. Gracias, Manuel. El informe que presentarás este viernes es sobre todo América Latina. Es un informe sobre remesas en América Latina. 70 mil millones de dólares entraron al país, por lo menos a la región latinoamericana. Gracias, doctor Manuel Orozco. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Gracias.